John Bon Jovi se confiesa una persona normal y lejos del estrellato. El cantante asegura que el 95% de su vida diaria es de lo más normal. Soy el tipo que friega los platos y saca la basura, señaló el cantante, cuyo nuevo álbum de nombre 2020 aborda temas que van desde el control de armas, el cambio climático, la familia o los veteranos de guerra. Según lo anunció la agencia EFE, irónicamente esta reivindicación de lo mundano contrasta con un momento global de absoluta rareza, en el que el mundo batalla con las cifras mortales que va dejando a diario la COVID-19. Es así que sus reflexiones fueron dando forma a su nuevo disco de temáticas profundas donde nada es frívolo o ligero. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. Ya abrimos. Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. Visítanos en nuestra web www.carolinastore.com.p www.carolinastore.com.p www.carolinastore.com.p